La única razón De mi adoración Eres tú, mi Señor El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre Te alabaré Eres tonto Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo Poderoso Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Que no hay nadie Como tú Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú La única razón de mi adoración Eres tú mi Señor El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Eres tonto, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Que te alabaré Eres grande y majestuoso Gracias.